La culebrita está abajo de la cama Ay, no le voy a llamar a Leo, mejor para que la busque Leo ¿Dónde está la culebrita esa? Ahí abajo de la cama ¿Dónde está la culebrita esa? Abajo de la cama ¿Dónde está la culebrita esa? Abajo de la cama ¿Dónde está la culebrita? Muchachos Muchachos